Nace el niño en un portal Él no será el amado Él nos trae la Navidad Nos trae la felicidad Venid que soy noche buena Venid que soy Navidad Los pastores ya van caminando El portal, gloria a Dios Y la tierra, paz Venid que soy noche buena Venid que soy Navidad Los pastores ya van caminando El portal, gloria a Dios Y la tierra, paz Los ángeles vienen cantando La estrella ya empieza a brillar Y en la torre las campanas No cesan de tocar Gloria a Dios Y la tierra, paz Venid que soy noche buena Venid que soy Navidad Los pastores ya van caminando Los pastores ya van caminando El portal, gloria a Dios Y la tierra, paz Nace el niño en un portal Él nos trae la paz Él nos trae la Navidad Nos trae la felicidad Venid que soy noche buena Venid que soy Navidad Los pastores ya van caminando El portal, gloria a Dios Y la tierra, paz María, cuida su vino Oh, sufre para el correr Los pastores de rodillas Adoran el sal, gloria a Dios Y la tierra, paz Venid que soy noche buena Venid que soy Navidad Los pastores ya van caminando El portal, gloria a Dios Y la tierra, paz Venid que soy noche buena Venid que soy Navidad Los pastores ya van caminando El portal, gloria a Dios Y la tierra, paz Venid que soy Navidad